Sí Tras de mí, una escena y diez mil frases que me pedir Ya ves lo que es, no es, yo me ocupo y voy a entonar lo mejor A ocultar lo peor, me pongo el mejor Sabiendo, digo lo que digo, hago lo que no hago Al revés, al revés, porque se va bien, pero es una cuestión de suerte A veces no soy yo, busco un disfrá Mejor bailando hasta el apagón, disfrutando esa vida Tú también tienes que ver que nunca tengo mi papel No olvides to be or not to be or not to be Todas las flores que no bloque, no olvido los sueños Cuento a lo que no acabó No perdí, no perdí, porque se valiente no solo a cuestión de ver que A veces no soy yo, busco mis papeles Bailando hasta el acabo, disfrutando salir Pensa que ya no estoy, te lejos pues Mejor atrás no amarás, que te ríes la función Pensa que ya no estoy, te lejos pues Pensa que ya no estoy, te lejos pues Mejor bailando hasta el acabo, disfrutando salir Pensa que ya no estoy, te lejos pues 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 Quispa de luz de la hoguera, diminuto universo Quiero quitar al verso De mi hurgo del querer cuando se acabe esta sangre No habrá nada que perder Salud Sevilla ¡Pensa que ya no estoy, te lejos pues Nada que ya no estoy, te lejos pues Nada se pudo salvar, solo te cojo una chispa de luz ¡Pensa que ya no estoy, te lejos pues ¡Pensa que ya no estoy, te lejos pues! Todos los días pues Todos los días están contados, no hay más que temer ¡Pensa que ya no estoy, te lejos pues! 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 Tan solo seremos libres, la manera más que perder Los días están contados, no hay más que perder Tan solo seremos libres, la manera más que perder Si no hay nada más que perder, que no hay nada más que perder ¿Y qué pasó? ¿Y qué ha quedado? Entonces, pues vamos a empezar, a la de tres, construyamos, dos, tres, sí Hay que reforzar, una vez más Y si nos equivocamos Volvemos a reforzar No, 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 no No, 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 no Lo 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 hay Lo 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 Vejlar ahí en el mes Ay respetenme les de Ay respetenme alle Ahora que algunos quieren acabar con el mes El oro νostrouler deetele lele 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 un Deja la 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 Que non gon gon voce dame fürel sin tre ¡Muchísimas gracias, Serena! ¡Muy buenas noches!